Me puedes pedir lo que sea Que rodeo un segundo de una luna llena Me puedes pedir lo que sea Que huyamos sin rumbo, que nadie nos vea Puedes pedirme que llene de besos la lluvia Y mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero Pero nunca me pidas dejarte Que deje de amarte o alejarte de mí Nada que no sea quererte Cuidarte o tenerte Queriéndote así Me puedes pedir lo que sea Pero que sea junto a ti Me puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea Que mienta contigo aunque nadie nos crea Puedes pedirle que llene de besos la lluvia Mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero Pero nunca me pídeme llenarte el mundo de amor verdadero Pero nunca me pidas dejarte Que deje de amar Pero nunca me pídeme llenarte o alejarte de mí Pero nunca me pidas dejarte Que deje de amarte o alejarte de mí Que deje de amarte o alejarte de mí Nada que no sea quererte Pero nunca me pido a ti